saludos mi nombre es Hernán Rosario y Apple celebró en el día de hoy su evento para desarrolladores el WWDC en el cual anunció un sinnúmero de actualizaciones para todos sus sistemas operativos y en este vídeo te estaré mostrando todo lo nuevo que trae iOS 15 comencemos Apple comenzó todo lo nuevo de iOS 15 con un enfoque en FaceTime con un interés para que le digas adiós a Zoom y a otros servicios de videollamada para empezar podrás tener acceso a la tecnología de audio espacial para que puedas escuchar las personas de donde vienen para que se sienta más real y natural la conversación también podrás tener un control sobre tu micrófono para que se escuche todo el sonido donde estás o que solo se enfoque en tu voz también ahora habrá una nueva forma de visualizar tus contactos en una cuadriculada estos cuadros aumentarán de tamaño un poco para que sepas quién está hablando Apple también te permitirá escoger si quieres que tu vídeo se vea en modo de retrato para que el fondo se vea borroso y la imagen se enfoque en ti donde Apple llevó a otro nivel FaceTime es que ahora podrás crear enlaces para videollamadas para crear eventos lo cual busca competir un poco con Zoom y otros servicios incluso por fin ahora aquellos en Windows o Android podrán usar FaceTime entrando directamente a ese enlace en su navegador y como quiera la llamada estará encriptada otra nueva funcionalidad es que por fin podrás compartir contenido de tu teléfono u otros equipos mientras estés en la llamada para que puedas escuchar música con tus amigos o seres queridos ver películas o series juntos o compartir toda la pantalla cuando compartas música podrás traer un álbum para escucharlo con otras personas a la vez y cada persona podrá añadir canciones cambiar la lista de reproducción y más también funciona para películas e incluso podrás llevar esa película a tu televisor y como quieras seguir viéndola a la vez con esa persona en la videollamada no obstante los desarrolladores podrán incorporar esta funcionalidad en sus aplicaciones para que puedas ver con tus amigos y seres queridos películas de Disney Plus Hulu HBO Max y hasta ESPN y Tik Tok otro gran cambio fue en los mensajes ya que ahora podrás ver un collage de todas las imágenes que recibas en los mensajes y podrás deslizarte para moverte entre ellas o ver todas las fotos de una vez otro cambio es la nueva función llamada cosas compartidas contigo una pestaña donde podrás ver todo lo que se ha compartido contigo fotos enlaces música noticias y más por ejemplo si te envía una noticia y vas a la aplicación de noticias de Apple podrás ver quién te lo compartió e incluso un icono de esa persona en el artículo para que puedas ir directamente a la conversación para que sigas conversando sobre eso que te enviaron esto también aplicará música películas podcast y más incluso las fotos que recibas donde aparezcas tú estarán en tu galería de fotos automáticamente y lo mejor de todo es que es inteligente y no se llenará tu galería de fotos de memes y fotos que no te interesan por último Apple por fin también trajo la función de poder fijar mensajes para que guarden mensajes importantes en esta aplicación otro gran cambio fue a las notificaciones ya que ahora por fin tienen un mejor diseño para que ocupen menos espacio Apple también le dará prioridad a las notificaciones de personas y las notificaciones de otras aplicaciones podrán estar en un resumen para que no tengas tantas notificaciones lo que a veces provoca que en mi caso pierdas esas notificaciones importantes de esas personas que quieres escuchar ese resumen que recibas de notificaciones se podrá enviar al principio del día o al final del día o cuando quieras Apple también se enfocó en darle más control a las personas sobre cuando reciben notificaciones y como otras personas pueden saber si estás disponible o no ahora habrá varios perfiles de notificaciones y en la aplicación de mensajes la otra persona podrá ver si tienes el modo de no molestar o no ahora bien también habrá opción de hacer llegar tu mensaje si realmente es urgente un perfil podrá ser personal donde sólo recibirán notificaciones de personas y otro pudiera ser de trabajo para que sólo reciban notificaciones de trabajo incluso la pantalla de inicio de tu teléfono podrá estar enfocada en aplicaciones o widgets de trabajo cuando tienes el perfil de trabajo o de aplicaciones personales si tienes el perfil personal activado obviamente podrás crear perfiles personalizados para que cumplan con los requisitos de lo que quieres y estos perfiles también se activarán de forma automática en todos tus dispositivos de Apple Apple también tomó prestado varias funciones de Google Lens ya que ahora desde la aplicación de cámara podrás escanear texto y hasta copiarlo y pegarlo esto funcionará en todas tus fotos para que pueda extraer texto de tus fotos o incluso iniciar llamadas desde un número de teléfono en una imagen esto también funcionará en todos tus equipos de Apple no obstante también podrás reconocer objetos razas de perros animales lugares importantes libros y más para que puedas recibir más información de lo que capturas con tu cámara o fotos que descargas Apple también le dio algunos cambios a la aplicación de fotos para que el sistema pueda crear vídeos de memoria con la integración de Apple Music para que puedas crear vídeos con el ritmo de la música y hasta cambiarlos para crear el vídeo de tu memoria que quieras con el ritmo que deseas con respecto a la billetera digital de tu teléfono Apple confirmó que además de traer las llaves de carros pronto podrás colocar llaves de tu casa o de hoteles cuando te vas de vacaciones y en Estados Unidos podrás colocar tu identificación o licencia de conducir lo cual será perfecto para cuando vayas a viajar de esa forma nunca se te quedará tu identificación la aplicación de clima también recibió un rediseño completo y ahora coloca más información de calidad de aire viento y muchas otras gráficas más Apple ha creado sobre mil fondos animados considerando la posición del sol la lluvia nieve y más también podrás ver mapas del clima más detallado lo cual significa que la integración con Dark Sky la aplicación de clima que Apple compró yo creo que ahora sí ha sido completada Apple también rediseñó Safari moviendo la barra de búsqueda abajo para que puedas llegar más rápido a ella y se esconda cuando te muevas en la página fácilmente también te puedes mover de lado a lado entre los diferentes pestañas o hacia arriba para ver todas las pestañas que tengas abiertas esta pantalla de inicio de Safari también será la misma de macOS y ahora también podrás tener acceso a las extensiones de Safari de Mac directamente en tu teléfono por último Apple le dio varios grandes cambios a su aplicación de mapas primero ahora habrá un modo del globo interactivo y en las ciudades ahora habrá más detalles y hasta diagramas de lugares icónicos y hasta podrás ver la elevación de un lugar en el caso de lugares icónicos estos podrán recibir iluminación dinámica cuando está de noche a la hora de manejar podrás ver más detalles mientras te mueves en la ciudad como los semáforos carriles de bicicletas y cruces peatonales además en una autopista podrás ver mejor cuál es la salida ya que podrás ver cuál es la elevación de esta y de esa forma nunca te la pasarás Apple también anunció otras cosas como más ropas para los personajes de Memoji y hasta un almacenamiento temporero para cuando vas a transmitir la data de un equipo a otro sin embargo estas solamente fueron las funciones de las cuales Apple habló en su evento así que seguramente pronto estaremos descubriendo más de estas bueno qué te parecieron todas estas nuevas funciones de iOS 15 déjame saber en la sección de comentarios cuál es la que más te llama la atención y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más contenido sobre iOS 15 y mucho más de lo que Apple presentó en este evento mi nombre es Hernán Rosario nos vemos en la próxima